Hola, mi nombre es Genesis y para que no haya visto nunca, nunca, nunca mi canal, pues bienvenidos y pues yo les voy a dar, hoy estamos en un video que se llama, pues bueno, andando en el supermercado, va a ser, bueno, ya estamos viniendo a dar el video, a dar lo de las hibrillitas y todo eso, el slime, que bueno, y vamos a ir por las, ay, y lo vamos a ver, esto es color que me encanta, me encanta todo esto, todo lo que decir, déjenme los comentarios si ustedes no, en el rojo, en el pause, acá es pause, ahí, di algo, ya, ¿me van a ti? ¿Puedo poner banana? Si, di banana ¡Banana! ¿Di banana? ¡Banana! Ya ¡Banana! ¡Banana! ¡Banana, que aquí estamos ya, aparte de los hibios, muertas de los hibrillitas, cuantas de los hibrillitas, los hibrillitas, calles, tornan, casas de gentilos, que está mierda ¡Banana! ¡Banana! ¿Sí? ¿¿Vas a sonar? ¿Sí? ¡Más, más! ¡Banana! 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 Amén.